Hace 30 años, un 13 de abril, se creó un grupo de colegiados pensionados en el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, bajo la dirección del expresidente, el CPI, Marcos Rueda Quesada, con el objetivo de integrar más a los agremiados de la tercera edad en la institución. En la actualidad, nuestro grupo de oro aún sigue en función, con aproximadamente 60 integrantes. Los martes y jueves de cada semana, las instalaciones del Colegio de Contadores Privados son testigos de la alegría y la juventud eterna con la que viven este grupo de adultos mayores. Acuadrobicos Ejercicios al ritmo de música tropical Chequeos médicos, desayunos compartidos, son algunas de las múltiples actividades que realiza el grupo oro. La interacción es muy bonita, aparte que es cálida, es bastante jocosa también porque ellos son muy divertidos, tienen muy buen sentido del humor y también digamos las clases, también tenemos que tener mucho cuidado con el trato de ellos. Como las necesidades de cada uno son distintas, digamos hay personas que vienen con problemas de espalda, con problemas de rodilla, problemas de presión arterial, entonces siempre cuando entran al grupo se les pregunta la necesidad que cada uno pueda tener para hacer un diagnóstico y así adecuar el ejercicio, digamos, durante la sesión de clases para que ellos sientan comodidad y se vayan acoplando poco a poco. Los ejercicios son los martes y jueves, donde se les toma la presión arterial de 9 y 30, 9 y 45 y luego se hace una sesión de 40 minutos, no más, porque eso es lo recomendable para adulto mayor. Los ejercicios, ya sea ejercicios en la piscina, ejercicios de pilates, ejercicios cardiovasculares o con pesas, son adecuados para las necesidades de cada uno. Se trabaja todo, o sea es un ejercicio muy completo, no solo se trabaja cardio, ejercicio bailable, piscina, sino se trabaja con bolas, también para la flexibilidad, con pesas, para lo que es masa muscular. Para el contador, Mario Córdoba, no han sido suficiente 20 años de experiencia, ya que disfruta como desde el primer día, estar al frente de esta comunidad de adultos mayores. En el año 89 cuando se inició el grupo, hicimos unos estatutos, eso le tocó al presidente en esa época que era Guillermo Rojas. Ahora estamos trabajando con las normativas, el adulto mayor lo que necesita es aprecio, que lo chilen, amistad, que le den cariño. Actualmente eso fue la normativa que hicimos para atraer a los colegiados pensionados. Lo más importante es buscar para todos una mejor calidad de vida. Yo pienso que alumnos pensionarse y no tener ninguna actividad es cosa terrible. Es importante buscar un grupo, una actividad. En el caso del Grupo Oro, como yo soy colegiado, entonces me pareció bien. Tenemos martes y jueves de actividades. Entonces, entré aquí en el 99, en 1999. Ya al tiempito me di cuenta que me fui recuperando de mental y espiritualmente con el ingreso al grupo. Ya me sentí como obligado a que el cuerpo me pedía que viniera a hacer ejercicio. Y principalmente acompañado de mi esposa, también los paseos que hacemos, que son tan significativos para el grupo, porque se goza mucho, se disfruta mucho un paseo. Y principalmente hacemos paseos de dos y tres días. Entonces, increíble. Y también hacemos paseos cortos de un día. Salimos a la mañana y venimos a la tarde. Y se disfruta mucho. Ha sido una bendición, efectivamente, el pertenecer a este grupo. Tengo la satisfacción de ser el que más años tengo de pertenecer en este momento. Yo vine en el año 92. A principios del año 92, estoy con 26 años aproximadamente de estar en el grupo. Y pues lo he disfrutado inmensamente. Ha sido una cosa maravillosa. Nos cuesta mucho a los adultos mayores encontrar cómo movilizarnos. Mientras que en grupo, aquí siempre se organiza por lo menos un paseo cada mes. Y encontramos una familiaridad inmensa. Y nos cuidamos, si se quiere, unos a los otros. Pero definitivamente que es una gran ventaja. Tenemos esta inmensa oportunidad que nos brinda el Colegio de Contadores. Nos dan las instalaciones para reunirnos. Disfrutamos todas las que tiene, las piscinas, todos los servicios que presta el colegio. La mayoría tenemos la tendencia a disfrutar de cosas nuevas. Y con el tiempo crece un sentimiento de familiaridad con los compañeros. Y definitivamente que cada paseo es una nueva aventura, un nuevo lugar. Y todo lo disfrutamos inmensamente. Yo insto a los compañeros, a los amigos que puedan, por relación con el colegio, afiliarse. Que lo hagan, que no esperen más. Son años que nos ganamos, definitivamente. Para el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, es un orgullo contar con un grupo de adultos mayores que ha sido mantenido por sus integrantes durante 30 años consecutivos. Yo saludo este día que el grupo, nuestro grupo ahora está cumpliendo 30 años ya de su fundación. En donde siempre ha tenido un apoyo del colegio. Quiero felicitar a todos esos dirigentes que ha tenido el grupo. Y a todos los integrantes también. Por haber permanecido por tantos años sosteniendo este grupo. Y en especial a su presidente, don Mario Córdoba, que ha sido un baluarte para todos ellos y para el colegio en general. En este momento se les da 140 mil colones por mes. Que especialmente lo utilizan para pagar a una instructora física. Una preparadora física más bien, que viene igual dos días por semana y los mantienen en una condición óptima. Y la otra es que tienen una cuota de 250 mil colones por año o una subvención que la utilizan para sus actividades. En especial cada vez que hay celebración de aniversario. Yo estuve hace poco reunido con ellos y mi mensaje fue que mis oídos y mis ojos van a estar abiertos hacia ese grupo. Y en todo lo que yo pueda colaborarles, con mucho gusto lo voy a hacer. Si es posible, dentro de nuestras finanzas, poderles ayudar un poquito más, así será. A todas las personas que quieran integrar el grupo, que se acerquen, que llamen al teléfono 88 77 93 10. A través del correo electrónico mariocordobacubero.com Para que llenen los requisitos y se vengan a integrar a este hermoso y cariñoso y precioso grupo. ¡Gracias! ¡Gracias!